¿Cómo se llama Ema Obrador Garrido Domínguez? Sí, me llamo Ema Obrador Garrido Domínguez, vengo del Estado de México y la organización en la cual yo colaboro se llama AMAM-ACE, Asociación de Mujeres Abrazando México. Nos organizamos después de haber estado en las organizaciones vecinales, ahí en Atizapán de Zaragoza, que es el punto original de donde surge nuestra organización, notábamos que había mucha violencia contra las mujeres, las vecinas necesitaban apoyo, muchas veces hablaban a la organización vecinal para pedir ayuda policiaca, que fuera una patrulla a sus casas porque estaban en una situación de violencia intrafamiliar. Y después de haber visto esto, decidimos organizarnos para poder atender esta problemática en nuestra comunidad y apoyar a las compañeras que estaban en esta situación y ayudarlas a salir de la violencia, que tuvieran otra forma de vida, que era posible salir de ese círculo, que podían mejorar su situación económica, que no tenían que quedarse dentro de la violencia porque no tenían los medios ni los recursos para poder alimentar a sus familias o un lugar en donde quedarse. Y apoyarlas en ese sentido fue, yo creo que ha sido de lo más importante para la organización, ver que ellas se empoderan y que tienen fuerza y que no regresan a vivir estas violencias. Pues que yo le apuesto mucho a la ciudadanía, a la ciudadanía de las mujeres y al fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil. Con este fortalecimiento estamos haciendo ciudadanía, desde las organizaciones, tanto las personas que compartimos el espacio en la organización, como a las personas que atendemos. Creo que con una ciudadanía responsable y con reconocimiento, conociendo nuestros derechos, sabiendo cómo defenderlos, sabiendo que existen organizaciones que los defienden, seguramente vamos a transformar este México que estamos viviendo y también ayudaremos a cambiar a las mujeres de posición, no solamente de condición. Gracias.